Que pasa compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Shinylocke, bienvenidos a esta increíble serie al capítulo número 5 después de un capitulazo de capturas donde nos hicimos con un Gengar y con un Drowsy si no recuerdo mal que son la verdad unos pepinotes los tenemos aquí en el equipo pero uno de ellos no va a poder jugar dentro de poco dado así que vamos a quitarle del equipo yo creo que le voy a quitar porque si sube un nivel más no vamos a poder usarle y eso es siempre un problema así que retiramos al señor dado del equipo y volverá, no os preocupéis que volverá en cuanto subamos un nivel más, ¿vale? continuamos por aquí, quiero ir lo más rápido posible, hoy toca luchar contra el Team Rocket y chicos, el Team Rocket es combate doble, combate doble, hay que tener mucho cuidado con eso maldita sea eres más rápido de lo que pensaba, no soy más rápido, soy el rayo madre mía, vamos continuamos rápido que este monte es largo, o sea que nos va a dar para un buen paseo hola James, ¿cómo está usted señorito? ¿cómo está usted señorito James? ¿cómo se apellida James? James... es que me sale James Potter de Harry Potter pero no es James Potter pero bueno, ¿quieres dejar ya de seguirnos? que no, que estoy pasando la cueva igual que tú y tengo todo el derecho del mundo vale, primer combate obligatorio contra este señorito ¿tú también has venido a explorar la cueva? no, no, he venido a ganarte a ti, fíjate lo que te digo he venido a abrirte lo que viene siendo el ano, vamos a ello chicos, vamos a vencer en nuestro primer combate del día contra Ornitólogo José, un Pokémon que es Pidgeotto manda huevos que un Ornitólogo tenga un Pidgeotto ¿esto qué es? ¿el mundo al revés? vale, a ver Pidgeotto nivel 9, bien sencillo yo creo que Tommy y su lengüetazo va a poder onda ignia, chuti guau guau, creo que no me vas a hacer mucho, eh compañero creo que no, lengüetazo, a ver, paralízalo oh, es muy eficaz, es muy eficaz, perfecto lengüetazo una vez más ataque ala, joder, un Pidgeotto con ataque ala pero ¿qué es esto? menudo random, madre mía ahí está el lengüetazo y el último se viene en 3, 2, 1, ataque ala otra vez y ya está, vale, perfecto, pues ya está combate fácil y sencillote sencillote, lo siento, lo siento no tenías nada que hacer realmente, Tommy Tommy es el verdadero crack del equipo, mira, sube el nivel 15 encima le digo que es un crack y sube el nivel 15, es que es perfecto, es el puto amo chavales Tommy quiere aprender a excavar wow, ataque físico otra vez esto es una puta mierda pero bueno, presa es más mierda aún así que presa al carrer y se viene a excavar, que es un ataque como Dios manda un ataque con dos pares de huevos no como presa vale, ornitólogo debilitado y podemos continuar voy a quitar a... voy a poner a Albi el primero porque ya Tommy está a nivel 15 y me interesa que Albi suba a nivel 15 así que, le ponemos el primer Oto y continuamos vale, oh, Pokeball ¿qué es? algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno Perla bueno, tampoco está aquí la divina papaya pero te lo compro porque así podemos comprar más Pokeballs y seguir adelante vale bajamos al piso de abajo y... oye, me dejas pasar, gracias uh... Miaouf primero Jesse, luego James y ahora Miaouf, ¿tú qué vas a contarme? Miaouf ¿por qué este Miaouf no habla? ¿alguien lo sabe? o sea, este Miaouf es el del puto anime a mí no me engañáis porque Jesse y James son los del anime y aquí está Ekans es que es acojonante Miaouf, Ekans, falta Koffing falta el poderoso Koffing a ver, seguimos por aquí Team Rocket Team Rocket primer combate se vienen las curvas, chicos se vienen los combates los combates jodidos vamos a ver, Team Rocket ¿qué me sacas? no vas a ser un Team Rocket también te digo, o sea eso lo saben en Kuala Lumpur pero bueno Cazabichos un Pokémon un Cazabichos en una cueva con un Scyther un Nornitólogo con un Pidgeotto un Cazabichos con un Scyther ¿qué locura es esta? parece que no es random esto vale solo tiene a Scyther lo cual se agradece y vamos con Hipercolmillo mismamente yo creo que Hipercolmillo puede hacerlo bien cuidado, eh Danzaleteo se suben muchas cositas que no me hacen ninguna gracia ataque especial defensa especial velocidad Hipercolmillo vamos a ver ahí está poco eficaz pues Terremoto 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 va a ser eficaz Paz Mental madre mía este Pokémon solo tiene ataques de subirse stats yo creo que Terremoto puede ser muy eficaz Danza Especial Terremoto mátalo 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 vamos vamos debe ser tipo acero o tipo roca este Scyther menos mal que no tenía nada para golpear o al menos no lo ha hecho menos mal pues si que eres fuerte claro chaval que estás hablando con campeón de otros lo que sé de pocos pero de alguno que otro alguno que otro sí vale porque va oh Moltresaini what the fuck y poción poción perfecto me vendría mejor ya una super poti pero una poción te lo compro Moltresaini tío Moltresaini oye es un negro de ahí no es un fósil no no es mi pedazo de fósil de fósil sí un fósil sí adelante traenoslo miau miau ya veo ya ya veo veo como está yendo sí 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 está ocupado con el fósil ya le veo vale chicos continuamos creo que la siguiente vez que nos encontremos al Team Rocket ya sí que sí es combate así que tenemos que poner todos los ojos todos los sentidos en ese combate vale aquí hay Team Rocket y creo que ahí están los fósiles aquel objeto que es surprise wow wow un revivir increíble poderosísimo vale vamos para allá venga combate contra Team Rocket a ver que me encuentro yo aquí los niños no deben meter la necesidad de los adultos vale pues pues yo no soy un niño yo no soy un niño sí sí soy un niño soy un niño el alma de un niño jugando a Pokémon aquí Team Rocket le saca un coño un Team Rocket que es un Team Rocket casualidad no lo creo vale Gastly 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 un Pokémon nivel 10 Gastly tenemos a Gengar que es tipo roca no tierra acero terremoto terremoto y este Gastly no debería vamos no debería ni respirar vámonos muy eficaz y este Gastly pow al suelo perfecto perfecto to the floor to the near floor ahí está 50 de un punto de experiencia y no vamos a subir de nivel ni de puta coña pero bueno da igual da igual lo vamos a intentar que es lo que cuenta a ver ahora hay fósil eso es a este tío nos da un fósil ¡eh! las manos quietecitas los fósiles los he encontrado yo así que me pertenecen combate es verdad no me acordaba que había combate contra este tío vale pues nada combate contra el el pokémoníaco que no será un pokémoníaco claro que no ¿qué será? ¿qué será? karateka miguel dos pokémon y es y es guiardos ¡cuidado! ¡oh! mega guiardos what the fuck mega guiardos vale vale nivel 11 nivel puto 11 terremoto uh tenía que haber hecho polución polución no me jodas no me jodas que es muy eficaz vale no me quita mucho no me quita mucho terremoto terremoto ahí está ahí está joder le voy a hacer canto no quiero que me envenene canto polución no me envenenes no me envenenes lo aguanto bien pero no me envenenes vale no me envenena canto no falla y este guiardos dormidoto dormidoto perfecto vale 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 se viene el spam bueno igual es que igual alguno de estos tío terremoto a muerte terremoto a muerte ahí está está dormido vamos con terremoto después no soy gilipollas igual tiene que haber hecho chupavidas para recuperar porque me ha quitado me ha quitado vida a ver no muchísima pero un poco vale chupavidas chupavidas ahí está perfecto chupavidas oh es muy eficaz es muy eficaz vamos se recupera toda la vida no no toda la vida pero casi casi perfecto llegados al carrer vamos madre mía estaba 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 con el culito así no lo voy a negar estaba con el culo lo que viene siendo apretadoto vale amnesia que le aprendí a amnesia el drowsy creo que ha sido drowsy porque los demás obviamente los demás tienen cuatro ataques vale shelder shelder seguimos luchando a ver si subimos a nivel 15 por favor sube a nivel 15 por favor por favor albi sube a nivel 15 solo pido eso chupavidas que necesito vida chupavidas vale somos más rápidos que este shelder perfecto ahí está muy eficaz también vamos vamos chupavidas top empezó siendo una mierda pero ahora está siendo clave la tigazo uh la tigazo cuidado 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 que la tigazo es un ataque de la pene que la tigazo es un ataque que te cagas vamos con chupavidas y shelder deberíamos recuperar no toda la vida pero al menos un poquito uff pues hemos solventado mejor de lo que esperaba este combate no subimos de nivel no no tendremos la la suerte no tenemos la suerte no tenemos la suerte vale no podemos meter a fredo para el combate contra el team rocket pero si que podemos meter a gengar bueno bueno uno para cada uno tampoco hay que ser avaricioso vale me quedo con da igual porque creo que son random y si no son random me da igual porque lo voy a dejar en el pc así que aleatoriamente cojo uno este para mi venga ala disfruta tu fósil venga eh un saludo chaval vamos a ver vamos a ir a curar voy a ir a curar osea voy a usar tenemos una cuerda huida creo que nos dieron ayer así que eh cuerda huida perfecto la usamos y nos vamos porque el team rocket está ahí abajo y no quiero no quiero problemas con el team rocket que es combate doble repito combate puto doble voy a sacar a gengar a ver espera espera no esto no es esto no es esto no es pokemon gengar amigo mío gengar compañero te puedes volver al equipo dado añadimos ahí está dos niveles 9 un nivel 15 y un nivel 14 por culpa de albi que sube muy despacio de nivel porque es un dragoner no hemos podido llegar al mínimo para que entrase fredo también que tiene beso puto amoroso tiene beso puto amoroso la vida chicos la vida vale vamos a vamos a ver las mts por curiosidad porque me acuerdo que gengar tiene unos ataques de puta mierda pero tenemos mts vale mega agotar lo puede aprender gengar lo puede si 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 no luca no luca no gengar gengar ahí está vamos para gengar perfecto mt activada selecciona momento que quiere sustituir y que tenía me acuerdo que tenía una puta mierda destructor corte cascada destructor fuera al carrer 4-0 y al carrer ahí está destructor y tenemos mega agotar espérate lanza rocas luca luca puede aprender lanza rocas a ver que ataque tiene ataque 12 muy poco reflejo apnesia llamará ataque rápido lanza rocas tiran una roca pequeña mejor que ataque rápido yo creo que si se lo vamos a quitar por los lores porque realmente ataque rápido también es físico y no es tipo roca así que vale pues ya está vamos a por el team rocket sin más dilación sin más dilación aquí viene nuestro lema para proteger al mundo de la devastación para unir a todos los pueblos en una sola nación para como era esto para la verdad y el amor algo de la verdad y el amor para unir a todos los países no a todos oh dragoner lol lol aquí también hay dragoners para algo del espacio exterior también había espérate señorita no quiero luchar contra usted así que le voy a esquivar por aquí onyx me caes bien pero tampoco seguimos por aquí continuamos y espérate con este no quiero luchar ahora ahora sí y seguimos vale uff tenemos que hacer zigzag ahí entre la peña para llegar a por a por el team rocket a ver por aquí a la derecha aquí no hay nadie estupendo oh likitum likitum mola un huevo en shiny likitum es guapísimo vale cuidado joder poliwag poliwag mira este es el pokemon patada tío dime que no es una puta pelota de fútbol con un con un con un rabo una a ver pueden dejar de salirme pokemon en la puta cara lo agradecería la verdad como lo ves tentacool huimos gracias gracias team rocoto el team rocoto vale como nos habíamos quedado para proteger el mundo de la estación en una sola nación para nos aquella de la verdad y el amor nos aquella del espacio exterior jesse james el team rocket despega no despega despega no despega de nuevo no eso es cuando pierden el team rocket no si despega la velocidad de la luz era eso no no se porque no se porque me suena eso oh ah vale es aquí alto ahí vale ya me paro ya me paro señor pensaba que de más abajo ese fósil nos pertenece niñato pero tu como has llegado hasta aquí tan deprisa somos el team rocket yo soy jesse y yo soy james miauf yo no hablo y nos vamos a hacer con ese fósil por las buenas o por las malas compituenos combate contra el team rocoto y sacamos a albi y a a albi y a este de primeras como se llama a tommy albi y tommy tommy el hermano el hermano perdido de timmy timmy dame suerte dame puta oh ratata y jiglipa vale fácil ratata shiny está guapo eh ah ratata de alola ratata de alola lol vale empieza empieza el juego chicos nivel 13 cada uno 6 pokemon 6 pokemon una pene tío una matita pene eeeh vale vamos con canto a ratata mismamente y pantalla de humo a jiglipa vamos a intentar joderles lo máximo posible ataque rápido vale tocate los cojones que tiene que tener ataque rápido ácido una polla esa es unificad me cago en mi vida tío me cago me cago me cago me baja aquí la defensa especial canto lo falla que suerte es esta no falles canto coño vale vamos a hacer canto otra vez vale vamos a hacer canto otra vez ratata duérmete y aquí vamos a hacer demolición no lenguetazo por si acaso le paralizamos que sería muy clave lenguetazo jiglipaf jiglipaf ataque rápido vale me quita vida ácido otra vez albi vas a tener que tirar de chupavidas en 3-2-1 canto lo vuelve a fallar no le afecta tío empezamos como el puto culo empezamos como el puto culo canto no lo falles demolición a por jiglipaf vale ataque rápido no lo falla tío le he hecho pantalla como hoy no falla ni un puto ataque pero esto que es enfado menos mal canto menos mal ese ratata tiene enfado tío tiene puto enfado y lo ha hecho albi retrasado mental demolición ahí está vamos tommy grande tommy todopoderoso tommy vale vamos a hacer todo lo posible porque ese puto ratata rápidas shiny rápidas puto shiny vale rápidas era tipo fantasma si no recuerdo mal así que no puedo hacer terremoto tío voy a hacer canto otra vez a rápidas y vamos con lengüetazo era tipo fantasma quiero recordar así que lengüetazo venga va taladradora una polla no puede ser no puede ser tommy 3% 3ps 3ps que canteo que canteo canto vamos se duerme vamos vale voy a usar poción vamos vamos a usar poción pero seguro no hay duda vale todos dormidos todos dormidos lengüetazo le quita bastante bien vale albi va a hacer poción poción para tommy y aquí entra el lengüetazo otra vez contra rápidas ahí está dios mío que combate poción menos mal menos mal que tenemos pociones menos mal que tenemos pociones nuestros signys no pueden morir repito no pueden morir tiene taladradora tío taladradora es un atacazo de cojones ahí está el lengüetazo todos siguen dormidos no canto no canto no vamos a hacer chupavidas al ratta ahí está y mientras lengüetazo a rápidas vamos vamos rápidas sigue dormido rápidas está dormido perfecto y ratta se ha despertado ácido vale vale seguimos bien seguimos bien seguimos bien albi es verdad que albi le hace daño pero ahí está el chupavidas ahí está el chupavidas que recupera mazo de vida perfecto perfecto bien bien estupendo lengüetazo y uno más solo necesitamos uno más tío pero son más rápidos que yo tío vale chupavidas a ratta yo creo que sí chupavidas a ratta y lengüetazo a rápidas eh tommy tommy cuidado esa ha despertado avalancha no retrocedáis no retrocedáis ninguno por favor por favor fuego fatuo me cago en tu vida fuego fatuo que me va a quemar y me va a bajar el ataque a la mitad chupavidas vale matamos a ratta eso está bien recuperamos vida que también está bien menos mal quien no me ha hecho el fuego fatuo albi hubiera sido mucho peor ratata debilitado y tommy está en serios problemas lengüetazo no va a matar a rápidas no va a matar a rápidas o si o si o si aunque este el ataque ha bajado reventamos a rápidas vale 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 bien bien albi joder como debe ser coño como debe ser dios que combate este patada baja patada baja puede estar bien patada baja hipercolmillo cuanto es 80 de potencia hipercolmillo puede hacer retroceder en mi vida en ningún momento lo ha hecho patada baja terremoto obviamente no me quita chupavidas es que canto tío me está dando la puta vida oye hipercolmillo puede retroceder no lo voy a enseñar a ver no tenemos nada de tipo lucha la verdad hipercolmillo voy a quitar hipercolmillo va tenemos terremoto tío mejor que hipercolmillo siempre va a ser hacer terremoto así que diseñamos patada baja por si acaso supiéramos de alguien que nos sirva o sea es que al final es casi mejor tener tipos que tener ataques de tipo normal vale dado sube al 10 tomi está quemado tomi le tenemos que cambiar ya de hecho ya y viene seal vale seal y squirtle vale vale te lo compro te lo compro te lo compro joder vale albi va a hacer canto a squirtle y cambiamos de pokemon a dado vamos con dado vamos con dado si 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 dado es poderoso y tiene mega botar o sea que puede aguantar bastante bien vamos dado vamos dado hermano este rengar poderoso canto no lo falla y squirtle dormido somos más rápidos y ahora queda seal nivel 13 seal que tienes que tienes seal no me des ninguna sorpresa seal foco energía esto es de críticos esto es que se vienen críticos vale chupa vidas o chupa vidas seal no pesa mucho así que chupa vidas y mega botar mega botar a seal vamos a ver ese mega botar es muy eficaz vamonos mega botar muy eficaz chupa vidas no va a ser muy eficaz porque si mega botar lo era chupa vidas es poco eficaz vale pues debe ser tipo roca o acero roca creo que debe ser si va a ser tipo roca que pena terremoto que pena el terremoto destructor destructor es basura crítico crítico mira el crítico destrozamos ya a seal y nos quedamos en un dos contra uno vamos con mega botar a squirtle con suerte es tipo agua hay suerte hay suerte que pasa con el audio algo le pasa al audio está como bajito no que ha pasado no se que ha pasado se ha quedado como bajito no se no se da igual da igual seguimos adelante seal debilitado y dos contra uno contra squirtle dos a uno sin camineta este combate es nuestro chavales sin perder un puto pokemon tomy sube al nivel 16 bien tomy grande y luca al nivel 10 grande luca vamonos vamonos ahora si que podemos meter a fredo vale interesante eso a ver squirtle chupa vidas chupa vidas a squirtle y mega botar a squirtle vamos allá mega botar le ha quitado muy poco muy poco de hecho teníamos que haber hecho cascada soy retrasado soy retrusado porque seguramente sea tipo fuego o algo así oh chupa vidas le ha quitado un poco más bien bien chupa vidas interesante de cojones vale trampa 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 vale verga estas alturas compañero ya no te vale de nada si hubieras salido con squirtle a lo mejor pero ahora ya ahora ya da igual voy a seguir con chupa vidas es que terremoto no puedo y patada baja soy gilipollas la verdad es que para que para que habré quitado para que habré quitado el hiper colmillo que aquí me venía también de puta madre oh oh cascada squirtle tío no suenan los ataques no sé si soy yo a ver espérate igual se ha desconectado el audio o algo no no sé no entiendo nada ahí está nos curamos lo que nos queda de vida este squirtle no tiene nada que hacer ha muerto ha muerto compañeros a ver espera creo que soy yo no es el audio no sé no tengo ni idea vale queda un pokémon dragoner vale no shiny es una mierda no es shiny como el mío vale ada psíquico chupa vidas es neutro ada psíquico pues megagotar porque es especial y es mejor que cascada así que ahí está el megagotar le quita bastante bastante patada salto alto lo falla menos mal que lo ha fallado porque soy tipo acero soy puto tipo acero chaval el gengar no sé a dónde ha atacado pero bueno gengar era tipo acero ahí está team rocket debilitado claro que sí salvamos lo salvamos chicos lo salvamos que capitulazo pero capitulazo joder entre el megaguerados y esto ha sido un pepino ha sido un maldito pepino esto un pepino chicos un pepino el team rocket despega la velocidad de la luz adiós team rocket vale vale lo dejamos por aquí compitruenos pues nada más chicos espero que os haya encantado este pedazo de capítulo apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana dejad un super like de compitrueno que sois unos cracks el apoyo que estáis dando es brutal y nos vemos chicos en el próximo capítulo chao 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 chau Gracias por ver el video.